Hace mucho tiempo que vengo planteando que esta Argentina en la que vivimos no es una Argentina justa, es una Argentina profundamente injusta por desigual. Yo soy alguien que ama profundamente la educación pública. ¿Cree que en la educación pública está el futuro del desarrollo de las sociedades y de las naciones? ¿Lo cree fervientemente? ¿No tienen idea lo que representa para mí ver esta escuela? Ver este colegio. No tienen idea lo que representa. Conozco muchas escuelas del país, conozco muchas universidades del país. Conozco muy poquitas universidades y muy poquitas colegios de la calidad edilicia que aquí estoy viendo. Para que esto se pudiera hacer hace falta voluntad política. La voluntad de un gobernador que vino y me dijo, mirá, hay una escuela que tenemos que poner en valor porque tiene todo esto que acabo de decir yo. Y un presidente que dijo, hagámoslo juntos, Gerardo, tenemos que hacerlo. Y hace falta también un ministro que se arremangue y pueda llegar al objetivo final. No podemos estar tranquilos viendo cómo todos los recursos se concentran en el centro del país y pocos recursos excedentes van hacia el norte o van hacia el sur de la patria. Porque lo que necesitamos es desarrollar ese norte y ese sur. Yo desde el primer día del gobierno me propuse hacerlo. Tengo una utopía. Que vivir en un norte grande integrado a la Argentina. Que vivir en un norte grande que se desarrolle. Que vivir en un norte grande que dé educación a todos los que aquí habitan. Quiero seguir soñando con un norte grande que le dé trabajo a todos los que habitan este suelo.